muy buenas tardes amado auditorio, gracias por estar con nosotros en este emisión más de conciencia crítica periodismo con un análisis objetivo durante el día de hoy es jueves 21 de enero de este año 2021 y por cierto del siglo 21 vaya vaya números que se conjugan en este día y bueno amado auditorio pues sin duda una de las situaciones que todavía sigue siendo una problemática en nuestro municipio y en toda la zona sur del estado es el tema de los contagios a COVID-19 que se están incrementando en todos estos lugares recordaremos que ya le hemos dado a conocer a usted que el hospital número 3650 cual ya nuevamente se convierte en hospital COVID y bueno esta tarde estaremos tocando este tema y muchos temas más interesantes para que usted nos acompañe amado auditorio durante esta tarde compartan la transmisión denle like pero sobre todo interactúe con nosotros en nuestro chat en vivo para que usted nos pueda comentar acerca de lo que le interesa y bueno como todas las tardes es un gusto saludar a mi compañera Naya Carrón que tal Naya buena tarde. Hola que tal Guillermo buena tarde buena tarde a todo el auditorio muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy lo invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de esta transmisión a que interactúe con nosotros que nos haga llegar sus comentarios sugerencias a través del chat en vivo tenemos información muy relevante para usted. Bueno pues amado auditorio sin duda el tema sumamente fundamental es precisamente lo que dio conocer la Secretaría de Salud del Estado durante su último informe son ya 47 mil 454 casos acumulados en el estado que han dado positivo a COVID-19 lamentablemente han muerto 6 mil 709 personas en el estado de Breda Cruz y hay hasta el momento un total de 11 mil 232 personas sospechosas a COVID-19 sin duda esto es una cifra sumamente alta eh con respecto a lo que va de este inicio del dos mil veintiuno en el estado de Breda Cruz vamos a escuchar precisamente lo que señalaron a través de la Secretaría de Salud Veracruz hacia el centro continúa activo acumula 9 mil 960 casos le sigue Jalapa con 3 mil 294 Coatzacoalcos reporta ya dos mil 777 casos positivos positivos continúa Minatitlán con mil 421 Cozoleacacac 498 bueno y sin duda pues estos estos son los datos que dan a conocer a nivel estatal pero a nivel a nivel local a nivel regional en Minatitlán ya son mil 421 casos que se han dado ya a conocer con cuatro nuevos casos del día de ayer a hoy estos son los casos que se dieron a conocer por parte del ayuntamiento de Minatitlán son 164 personas sospechosas y una defunción que se dio durante el día de ayer a hoy en con estos sumallados 155 los acumulados en este sentido por parte de Minatitlán en Coatzacoalcos hay dos mil 777 acumulados y en Cozoleacac 498 esto vaya que es sumamente preocupante lo hemos señalado a través de nuestro espacio en todas las transmisiones también en esta situación de poderle exhortar a usted invitarlos a que extremen todas las medidas sanitarias porque esta situación de acuerdo a lo que ha dado a conocer a nivel federal la Secretaría de Salud y a nivel estatal es el hecho de esta segunda ola de contagios durante este inicio de año en este mes de enero y febrero donde según la Secretaría habrán de acumularse más los casos por las fiestas de fin de año esto es lo que ellos han señalado y que ponen como un factor fundamental para el crecimiento en el índice de contagios pero también las situaciones de un segundo una segunda ola que a nivel mundial también se maneja ya de esta de este virus el SARS-CoV-2 que ahora después de la mutación pudiera ser todavía mucho más peligrosa ante estas situaciones ya habíamos señalado que el gobernador del estado habría emitido este decreto en donde bueno van a reducir la movilidad de personas a los centros donde hay mayor aglomeración en cada uno de los municipios en la zona sur Coaxacoalcos, Nanchital y Coatlán del sureste, Minatitlán son los lugares donde se les ha ya dado a conocer y se les pidió que se hicieran las restricciones por lo cual aquí en el ayuntamiento de Minatitlán durante el día de ayer se dio a conocer ya lo que es precisamente la restricción hacia el centro de la ciudad donde ya dimos a conocer que precisamente de acuerdo a lo que se publicó en la caseta oficial del estado el ayuntamiento a través de don Nicolás Reyes Álvarez alcalde de este municipio instruyó para que a partir del día de mañana se hagan estos cierres parciales desde las siete de la mañana y ellos lo están manejando hasta las tres de la tarde cuando el gobierno había puesto la hora de siete a seis de la tarde bueno pero son varias las avenidas que van a estar cerradas durante el día de mañana y hasta el próximo domingo que es el tiempo el lapso que dio la Secretaría de Salud para que esto pudiera darse en el sentido de regular esta movilización al centro de la ciudad y con esto tratar de evitar mayores contagios de personas por COVID-19. Hidalgo esquina Emilio Carranza, Bolívar esquina Juárez, Zamora esquina Juárez, Cos esquina Juárez, Madero esquina Ignacio de la Llave, Madero esquina Allende, Virgilio Uribe esquina Mérida, Zamora esquina Zapata, Zamora esquina Juan de la Barrera, Zamora esquina Agustín Melgar, Zamora esquina Juan Escutia, Zamora esquina Victoria, Zamora esquina Aldama, Zamora esquina Jicotenca y Zamora esquina Riverol son las calles que estarán cerradas de manera parcial durante el día de mañana y hasta el próximo domingo y nadie pues bueno el día de hoy estuvimos platicando precisamente con comerciantes desde el mercado Hidalgo y también con dirigentes de Canaco quienes bueno ellos hicieron mención de la postura que se tiene con respecto a estas restricciones y que están de acuerdo en que se dé para que para evitar más contagios pero también que pudieran generar estrategias más pues flexibles para que no fuera afectada la economía debe de haber un equilibrio entre lo que es la cuestión económica y la cuestión de salud por lo cual pues ellos sugerían algunas de las cosas ¿no? Es correcto Guillermo recordaremos que pues este ha sido un sector muy muy afectado a raíz de esta pandemia y de acuerdo a los datos que daban a conocer por la Canaco más de 100 negocios aquí en el municipio de Minatitlán han cerrado durante esta pandemia por lo cual los comerciantes pedían flexibilidad a las autoridades correspondientes incluso implementar estrategias recordemos que cierran el acceso en estos 15 puntos pero sólo en vehículo se le permite llegar a la ciudad a la ciudadanía caminando a estos centros comerciales a estos este a estos los que serían los mercados sin embargo este pues recordemos que es difícil agarrar un taxi o es difícil encontrar estacionamiento y por lo cual la ciudadanía tiene que caminar muchísimo y una de las posturas o una de las sugerencias que hacía el dirigente del mercado hidalgo era establecer un punto cercano al mercado donde pudieran hacer sitio los amigos taxistas y de esta manera las personas que tengan la necesidad de hacer sus compras ahí pudieran tener la facilidad de agarrar un taxi también recordemos que pues evitan el cierre hacia el primer cuadro de la ciudad o evitan la aglomeración en el primer cuadro de la ciudad pero sin embargo hay otros puntos donde se pueden hacer compras y donde se generan aglomeraciones uno de los puntos que comentábamos hace rato sería en la colonia insurgentes donde se encuentra este mercadito y que incluso no hay donde estacionarse y que en otras ocasiones cuando han hecho este cierre la ciudadanía decide ir a estos mercados incluso los vehículos están en doble fila debido a que no hay donde estacionarse también el mercado de la bomba que es lo que comentaban los ciudadanos el mercado de la ordaz este tipo de situaciones es donde se cuestionan ellos si las estrategias funcionan porque evitan la aglomeración en el primer cuadro sin embargo en otros puntos de la ciudad se siguen generando estas aglomeraciones y también un punto que tocábamos hace rato guillermo era sobre pues otros comercios que tienen otro giro y que si él se les permite la venta e incluso pues existe la aglomeración en este sentido pues es parte de lo que comentábamos hace rato en este diálogo donde pues pudimos contar este pues ser presentes de que no están del todo contentos con estas estrategias que se están implementando y piden a al gobierno municipal que se hagan estrategias para evitar aglomeraciones para evitar el cierre de comercios y las afectaciones sobre todo a estos comerciantes así es pues sin duda a nadie esta situación que se está volviendo ya preocupante no sólo en la cuestión de salud sino también la cuestión de economía en el municipio de minatitlán y bueno tenemos ya en la línea telefónica un enlace hasta la ciudad de jalapa con uno de los reporteros más conocidos en todo el estado de veracruz con miguel salazar que nos va a platicar acerca de todo esto que se vivió durante el día de ayer y bueno cómo se encuentra ya el día de hoy jalapa con respecto a esta situación que provocó el terror entre la población que tal miguel muy buenas tardes gracias por tomar la llamada platícanos cómo se da esta situación posterior a esta balacera y que bueno ya sabemos las cifras cinco muertos al parecer dos personas detenidas presuntamente secuestradores y seis personas liberadas ¿Qué tal mi estimado Memo? Un placer saludarte en esta tarde y efectivamente pues como dice el dicho después de la tempestad viene la calma en la zona de Moillo Vidal donde fue el enfrentamiento de ayer entre presuntos secuestradores y elementos de la policía estatal y fuerzas armadas federales pues ya se siente eh la calma sin embargo aún hay un poco de tensión entre los habitantes de la zona es la colonia Cuauhtémoc muy cerca de la zona centro de la capital del estado pues no fue para poco no fue para menos pues realmente todo lo que se vivió ayer pues causó mucha tensión y hasta mucho miedo entre los habitantes que corrieron para protegerse entre eh en sus hogares y comerciantes también la balacera pues duró eh pues que está pasando unos quince minutos pero todo el defecto que hubo eh fue como dos horas dos horas y media todo lo que estuvo ahí la tensión la tensión se sentía mi estimado Memo. Bueno Miguel ¿Cómo se da la situación de estos que supuestamente habrían sido detenidos dos personas? Ya está confirmado esta situación durante el día de ayer dos presuntos secuestradores. Mira son son cuatro detenidos cuatro presuntos eh secuestradores cinco de ellos cinco de los que estaban involucrados fallecieron o fueron eh murieron al sentarse con los policías y también eh se decomisaron armas hay cuatro armas largas que se confiscaron y se recuperaron ocho o se salvaron ocho personas que estaban secuestradas fueron salvadas y lamentablemente se confirma el deceso de dos posibles víctimas que estaban desmembradas estos cuerpos estaban en bolsas en vehículos en que se encontraron en este lugar y pues todo se encuentra a manos de la Fiscalía General del Estado que precisamente hoy ya dio inicio a las cartas de investigaciones para enviar el expediente a un juez de control que será el encargado de ventilar los hechos y desligar responsabilidades mi estimado. Bueno pues sin duda Miguel situaciones como tú lo lo comentabas caóticas durante el día de ayer y hoy bueno con la calma se da a conocer ya datos oficiales como nos acabas de confirmar que incluso hoy trascendió que habían encontrado dos cuerpos en una de las casas de seguridad no sé si fue exactamente en la misma casa donde se origina esta balacera o fue en otro. Es en la misma casa el saldo fue de cuatro detenidos cuatro presuntos delincuentes detenidos cinco que fallecieron durante el enfrentamiento ocho personas rescatadas que estaban privadas de su libertad dos fallecidos que estaban lamentablemente despedazados como se dice coloquialmente el término pues es desmembrados que estaban en bolsas y estaban en dos de los vehículos que confiscaron eh es una camioneta y un automóvil una camioneta aquí al parecer y un automóvil eh Chevrolet Pavero eh el otro vehículo fue decomisado en la entrada a Coatepec a la altura de un un centro deportivo eh de la entrada al pueblo mágico ahí se encontró otro vehículo donde había parte del armamento en ese lugar también se inició otra persecución en contra de dos de dos sospechosos eh pues se escaparon se internaron en los caminos vecinales y no fueron detenidos. Bueno pues muchísimas gracias eh Miguelito gracias por tu reporte de en este enlace en vivo hasta la ciudad de Jalapa capital del estado de Veracruz. Muchísimas gracias Miguel Salazar. Un fuerte abrazo mi estimado un saludo a todos los auditorios y que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Bueno pues fue nuestro amigo Miguel Salazar eh periodista allá en la capital del estado con este reporte después de lo que sucedió nadie al día de ayer eh en esta situación de esta balacera ya está confirmado eh cinco personas que perdieron la vida en este lugar eh presuntamente delincuentes o secuestradores ocho de ocho que fueron liberados señala y lamentablemente dos cuerpos que fueron encontrados desmembrados que son los cuerpos de presuntamente de estas personas que se encontraban también privadas de su libertad por parte de estos presuntos secuestradores. Vaya situación eh que se está viviendo en Veracruz con respecto a esto y bueno sin duda parte parte de lo que señalaba el gobernador del estado durante el día de hoy en en el norte del estado donde se encuentra haciendo una gira de trabajo pues reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía General de el estado para llevar a cabo estas investigaciones y obviamente eh dar con esta casa de seguridad y poder haber rescatado a estos a estas personas que se encontraban privadas de su libertad. Vamos a escuchar al gobernador del estado de Cuitlabo García Jiménez. Bueno, eso es parte también de lo que estaremos estaremos viendo en esto y gracias para Julio Gómez Sobelé, Lilito Ledo, gracias para mi amigo Jorge Luis Calderón, Andrés dice saludos, mi reportero, gracias a ti eh Jorge Luis Calderón y ahorita estaremos dándole más saludos a todos ustedes al auditorio de la gente que se encuentra ya conectados. Bueno, les los invitamos a que compartan esta transmisión, denle like, pero sobre todo, sobre todo que eh usted, usted también opina a través de nuestro chat en vivo eh la situación de lo que eh usted quiera comentarnos en el torno al caso de la violencia que se vive en el estado de Veracruz, al caso de las restricciones al centro de la ciudad también que ya lo hemos comentado en un momento y sobre todo el problema de que la población pueda tener mayor responsabilidad en este sentido para poderse proteger. Vamos a escuchar al gobernador del estado ahora sí. El secretario de seguridad pública con la secretaría de seguridad pública y de manera coordinada también con la fiscalía en la cuestión de secuestros se logró identificar una casa de seguridad donde lamentablemente pretendían los presuntos secuestradores ejecutar a sus víctimas además de cobrar lo del secuestro. Se actuó muy a tiempo, logró la detención de los involucrados y se liberó a las víctimas. Lamentablemente a dos de ellas ya no, pero pretendían pues un acto abominable. Por eso también mi reconocimiento para el secretario de seguridad pública que él mismo encarazó eso ante la importancia. Entiendo que indagaron que era un grupo fuerte y el operativo por eso correspondió a esa naturaleza. Los recibieron con un enfrentamiento, tuvieron que responder, se incaltaron en armas y ya pronto el secretario de seguridad... Bueno, es así como reconoció el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, el trabajo en conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Bueno, fue impresionante el operativo que se realizó el día de ayer y los resultados pues también. Y le damos a conocer que pues en Coaxacoalcos rescatan a 128 migrantes cerca del puente Coaxa 2. Esto pues después de que los retuviera la Guardia Nacional había también siete menores de edad y una embarazada. En un tráiler un total de 128 migrantes fueron rescatados por la Guardia Nacional de Visión Caminos en la carretera Nuevo Tiapa, Cozoliacaque, entre ellos siete menores de edad y una mujer embarazada. Los viajeros iban a bordo de un tráiler con razón social Paquete Express y fueron detectados la mañana de este jueves a la altura del municipio de Moluacán en la caseta de cobro del puente Coaxa 2. Esta es la información. Como podrá ver usted en las imágenes, pues ahí se encuentran las personas que fueron rescatadas, que venían a bordo de este tráiler. No es la primera ocasión que usan este tipo de transporte para que puedan meter a estos migrantes. Y bueno, pues ahora le tocó a este a esta razón social, que es Paquete Express, donde venían estos 128 migrantes. Y como puede ver en las imágenes, pues también existe alguna aglomeración, pero es que así venían en este en este vehículo, en este tráiler, donde fueron trasladados. Y bueno, es la información que trasciende el día de hoy la liberación de estos 128 migrantes. Fíjate, Nadia, que interesante lo que acabas de comentar con respecto a esta utilización de empresas o presuntamente de empresas. Recordarás que hace un tiempo se había dado lo mismo con otra empresa donde también transportaban a migrantes, que la empresa obviamente se deslindó de esta situación posterior a esto. Pero bueno, utilizan ya los logos o los emblemas de estas empresas para poder pasar a estos migrantes hasta con rumbo hacia el norte del país. Es una situación que se torna ya sumamente preocupante, sobre todo también cuando se dio a conocer a nivel internacional que Honduras habría ya, en Honduras habría salido una nueva caravana de migrantes que obviamente tienen que pasar por México. Y esto, esto es lo que se tiene, una, por la cuestión migratoria y dos, por la cuestión de salud también, que es, tienen que reforzar estas medidas, la Guardia Nacional, migración y obviamente las dependencias de la policía en el estado y en los municipios. Esto es sumamente importante recalcar la situación de salud que se vive en esta segunda ola de contagios, que bueno, sabemos que vienen de otros países y pudiera ser también que estuviesen contagiados y con esto provocar el mayor contagio en toda la población. Vaya, vaya situación que se vive. Y bueno, siguiendo con más, con más información importante durante el día de hoy, es prácticamente también la ciudadanía como siempre nos manda estas denuncias ciudadanas, Nadia, que bueno, atendiendo a la petición de cada uno de los ciudadanos, acudimos a esta biblioteca municipal donde el ayuntamiento pues bueno, colocó ahí una caja de ingresos, esto para el cobro del impuesto predial que se hace cada año y que esto es muy bueno porque evita la aglomeración en el ayuntamiento y en otros puntos donde se paga el predial. Lo malo es que la gente no respeta los accesos a estas rampas para personas con capacidades diferentes y esto, el día de ayer ocurrió algo muy chistoso de una persona que dejó un automóvil precisamente en este lugar y lamentablemente aunque argumentó que solamente era por un momento y que tenía que quitar el auto de este lugar, lamentablemente se le quedaron las llaves al interior del auto y no podían moverlo de este lugar, pasaron horas. Y con esto también la problemática para los adultos mayores, para las personas con capacidades diferentes, que incluso el propio director de esta biblioteca municipal, Viviato da Silvaida en Minatitlán, pues es una persona con capacidades diferentes que tiene que utilizar esa rampa y tuvo problemas para poder ingresar a la misma. Y esta situación es una, algo que se vuelve muy, muy normal en nuestro municipio, que la gente no respete. Vamos a escuchar precisamente a quien, a quien es el director de esta institución, de esta biblioteca municipal, Dinazar Río López. Yo quisiera pedirles a toda esa gente que está escuchando, y no nada más aquí por tratarse de la biblioteca, sino que en todas partes donde exista una rampa, que de favor hagan conciencia y que por lo menos dejen este espacio, no hay problema que se estacionen a un lado, considerando por lo menos un área donde pueda pasar a una silla de rueda o una persona con andadera, que es lo que más se puede el uso del transporte, ¿no? Para que la ciudadanía haga conciencia de todo eso. Y pues lamentablemente existen muchas personas que aún diciéndoles, pidiéndoles de favor que no ocupen ese espacio, responden de manera altanera. Bueno, pues sin duda, Nadia, esto es esto que ayer, ayer pudimos constatar en esta falta de respeto de la población hacia estos lugares que son exclusivamente diseñados, creados y e instalados en estos lugares donde prácticamente son para el acceso hacia estas dependencias que son para personas con capacidades diferentes y que no respetan. Es claro este ejemplo, Guillermo, y lamentablemente ocurre con frecuencia en el municipio la falta de cultura, la falta de respeto, la falta de educación. Y bueno, el día de ayer lamentablemente pues ocuparon este lugar y recordemos que las personas que llegan a hacer el pago del predial en su mayoría son personas de la tercera edad y que necesitan este acceso, incluso también las personas con discapacidades diferentes. Y lamentablemente por falta de cultura, por falta de educación, otras personas hacen uso de este acceso para poner sus vehículos en este lugar cuando pues sabemos que es una rampa para las personas que necesitan realmente transitar por esta zona. Y le hacemos la cordial invitación a Maldito Victoria que respete estos lugares o si usted ve a una persona que no necesita el acceso y está haciendo uso de él, pues háganle un llamado de conciencia a estos ciudadanos. Así es, y bueno, pues sin duda también la situación de la falta de empleo, la falta de inversión que hay en el municipio, pues esto obliga a mujeres a salir también a la calle para poder conseguir ese sustento diario para su familia. Nadie ayer, ayer estuviste precisamente con una de estas personas que piden el apoyo de la población, pero también ellos están en una forma de crear ese ingreso a través de la venta de cualquier cosa. Es correcto, Guillermo. Tuvimos la oportunidad de platicar con una joven de nombre Genoveva que nos contaba su situación. Ella tiene dos hijas que mantener y ante la falta de empleo, su marido pues no se encuentra laborando, tampoco tiene un trabajo fijo. Nos comentaba que sabe hacer varios oficios que se dedica a eso, pero sin embargo no tiene ahorita un trabajo y por lo que ella tiene que salir a la calle a ofrecer dulces para obtener así un ingreso. Sale en compañía de su hija para poder llevar el sustento a su hogar, para poder mantenerlas. Sin embargo, tiene otra niña menor, pero que no puede salir a la calle porque pues no está acostumbrada, es lo que nos comenta. Sin embargo, pues pide el apoyo de la población, ya sea con trabajo para su pareja o con una moneda que le pueda usted otorgar o sin embargo comprarle alguno de los productos que ofrece. Bueno, pues sin duda esto, esto es parte de lo que vamos a ver en cuestión a esto que menciona esta joven. Yo quisiera pedirles a toda esa gente. Creo que ya muchas personas ya me conocen, que todos los días salgo vendiendo dulce para poder sustentar a mi hija y pues aquí me van a ver todos los días mientras no consigo un empleo donde yo pueda tener a mi hija. Para que a ellos no les haga falta el pañal, la leche, pues lo básico que necesitan ellos y pues también la comida y pues también pagar una renta es pues sí es pesado. Mi esposo pues hace de todo un poco y pues la verdad yo le pediría a la población pues si algún trabajo que tuvieran pues nos avisaran pues porque podemos salir a apoyarlo pues entre todos, entre los dos pues podemos apoyarnos a hacer. Bueno, pues sin duda la falta, la falta de empleo se está ya resintiendo en la zona sur del estado de Veracruz aquí en Minatitlán, pues sin duda uno de los factores fundamentales de esta situación, de esta crisis económica aunado a la crisis de salud, que se vive en todo el país, esto está causando estas situaciones, esta joven que tiene que pues mantener a dos pequeñas, pues busca el sustento diario a través de vender en las calles. Esto es una nota en la que nuestra compañera Nadia Carreón pudo constatar la imagen de esta joven pero también el sentir al expresar precisamente que se siente obligada de salir a la calle, para poder llevar el sustento a su casa, el alimento de sus hijos, cuántas personas como ellas existen en nuestro municipio, muchísimas personas que existen en este lugar y esto es parte fundamental de ver o de darse cuenta de que una economía devastada como la que se encuentra en este momento en nuestro municipio, pues nos da esa perspectiva de que los próximos meses serán meses muy difíciles para toda la población, sobre todo en materia económica, en materia de salud, en materia también social, por la cuestión de la inseguridad que se vive y la ola de violencia. Todo esto son factores fundamentales en una sociedad en la que vaya ya, ya pedimos un respiro con respecto a esto porque la situación se torna más difícil. Recordará usted que el año pasado señalamos que tal vez el 2021 pudiera repuntar en varios rubros como es la materia de seguridad, economía, pero lamentablemente, y salud, pero lamentablemente esto ha sido contradictorio, sobre todo en los primeros meses. De por sí, cada año en nuestro país la cuesta de enero al iniciar un nuevo año es sumamente preocupante entre la población, pero ahora se ha marcado más en esto, en esto que se vive. Gracias para don David Domínguez Soto y saludos desde Reynosa, Tamaulipo, saludos para usted, don David Domínguez Soto, ojalá que esté bien protegido para que no pase nada por allá, porque sabemos que también es una situación difícil en todo, en todo el país. Y bueno, vamos a tener un enlace vía telefónica de lo que está sucediendo allá en la ciudad de Nanchital, en las oficinas de la sección número 11 del sindicato petrolero, en donde tenemos ya, Nadia, a nuestro compañero en esta ciudad para que nos pase este reporte de todo esto, todo esto que se vive. Sí, en unos momentos más se va a comunicar con nosotros este nuestro compañero Martín Cruz desde Nanchital para que nos comente esta situación de pues la manifestación que están haciendo los trabajadores petroleros en este municipio. Recordemos que ya llevan días realizando ese tipo de manifestaciones, sin embargo, el día de hoy pues vimos que a través de las imágenes que nos dan a conocer que ya son más personas las que se han reunido, recordemos que ya tuvieron un diálogo, sin embargo, pues no quedaron conformes y siguen haciendo este tipo de actividades. En unos momentos más nos va a ampliar la información nuestro compañero Martín Cruz desde el municipio de Nanchital. Recordemos que hay una situación que se está que está prevaleciendo al interior de la industria petrolera en esta en nuestro país con desafortunadamente la decisión de la dirección de petróleos mexicanos a cargo de precisamente el ingeniero agrónomo Octavio Romero, quien decidió implementar este programa de austeridad marcado por el gobierno federal de la cuarta transformación en la de bloquear las plazas de los trabajadores petroleros para la cobertura en varios de los horarios que se tienen. En esta situación ha marcado precisamente la falta de oportunidades para hacer la falta de oportunidades para que tengan trabajo los trabajadores petroleros de toda la República Mexicana. Son seis las refinerías en los que se les ha marcado precisamente este bloqueo de las plazas en estos en lo que son prácticamente estas factorías de petróleos mexicanos. De ahí que los trabajadores petroleros están están muy inconformes con respecto a esto y piden ya al gobierno federal y piden al director de petróleos mexicanos que que pueda ya liberar estas plazas en el desbloqueo de la misma y en estos momentos pues allá allá en la ciudad de Nanchital petroleros se cuentan reunidos para poder realizar este tipo de manifestaciones. Vamos a irnos en un enlace en un enlace con nuestro compañero Martín Cruz hasta el municipio de Nanchital, Veracruz. Pero antes le comento prácticamente esto esto que se está se está dando en torno a la situación que ya es ya es sumamente preocupante porque el mismo el mismo subdirector de petrolíferos de la empresa productiva del estado ha señalado y ha recalcado ante un oficio que mandó al director de petróleo mexicano que esta situación del bloqueo de las plazas pone en estado de vulnerabilidad a las refinerías de nuestro país al hacer refinerías al estar bloqueando estas plazas en cada una de las factorías en donde bueno sabemos que los trabajadores petroleros también se encuentran confinados algunos en sus casas derivados de esta pandemia por de ahí que la empresa no quiere darle cobertura a estas plazas y esto pues provoca obviamente el cansancio de los petroleros que se encuentran laborando y con esto también el riesgo de que pudieran tener algún accidente ya a nivel nacional la dirigencia del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana está en ese trabajo constante de buscar la solución para que esto pueda ser remediado ya exigiendo a la dirección de petróleos mexicanos que puedan desbloquear estas plazas y sin embargo ya hemos visto en algunos lugares donde los trabajadores se han manifestado ya en cada una de las secciones petroleras para poder precisamente exigirle a petróleos mexicanos esta situación y esto pues verdaderamente es es sumamente lamentable tenemos ya a nuestro compañero martín cruz hasta el municipio de nanchital qué tal martín muy buenas tardes hola qué tal guillermo hola qué tal a todo el auditorio que sintoniza en ese multimedios pues aquí para informarte sobre la situación que prevalece en el municipio de nanchital respecto a esta serie de manifestaciones que se han venido dando por parte de trabajadores de petróleos mexicanos esto debido a las cancelaciones de las plazas que vaya esto los ha puesto en predicamento a los trabajadores frente a esta situación que actualmente se vive en la situación de los petroleros con respecto a la falta de trabajo sobre todo a los trabajadores transitorios y a los trabajadores que son quienes verdaderamente requieren de este trabajo y bueno durante toda la semana hemos visto una serie de manifestaciones por parte de los trabajadores han caminado desde los distintos compañeros petroquímicos hacia las instalaciones de la sección 11 del sindicato petrolero aquí en el municipio de nanchital en donde pues se han manifestado y han no ha quitado el dedo del reino ya que exigen exigen nuevamente la reactivación de estas plazas en estos momentos ellos se encuentran realizando las manifestaciones aquí precisamente en la tele de la sección 11 del sindicato petrolero en el municipio de nanchital bueno con pancartas y con dignas respecto a que quieren que se reciben estas plazas ellos han mantenido en pie estas manifestaciones con el fin de que sus directivos los directivos sindicales puedan digamos interceder ante ellos ante petróleos mexicanos que los tiene pues vaya como te decía en este predicamento en el que se han cancelado ciertos de plazas que son necesarias para los trabajadores pues es su fuente de empleo algunos como sabemos se han manifestado incluso hasta quitado la ropa delante frente a las instalaciones frente a las instalaciones ya sea de la sección 11 incluso frente a las instalaciones de la petroquímica en el municipio de nanchital guillermo esto es lo que se vive en estos momentos aquí en el municipio de nanchital muchísimas gracias martín cruz por tu reporte gracias reporte muy preciso de lo que está sucediendo durante esta tarde allá en nanchital veracruz seguiremos informando muy buenas tardes a todo el auditorio gracias pues muchísimas gracias a martín cruz hasta nanchital veracruz donde ya nos dio a conocer precisamente este reporte y es un reporte que bueno es es sumamente importante porque ya desde hace varios días se han dado estas manifestaciones en las decisiones que ha tomado el gobierno federal a través de la dirección de petróleos mexicanos de cancelar estas plazas son más de 9.000 9.000 plazas que se han cancelado en este tan solo en este año 2021 aunado a lo que tenía ya en el 2020 que de acuerdo a lo que había dado a conocer el subdirector de petrolíferos se incrementó en el 50% pero ya ya el sindicato a nivel nacional está precisamente pugnando para que esto pueda resolverse sin duda situación muy difícil vamos a tener más información porque esto esto es sumamente importante darle a conocer a más auditorio en toda esta situación que se vive en lo que es el sistema petrolero a nivel nacional no solo es local no solo es la ONCE son a nivel nacional en donde están exigiendo que estas plazas puedan volver ya a abrirse bueno nadia sin duda información importante que le llevamos a todo el público durante el día de hoy es correcto guillermo y estaremos al pendiente de otras posibles manifestaciones que se pudieran dar en torno a este caso recordemos que en la sección 11 pues ha sido el lugar donde se han dado cita a muchísimos petroleros para manifestar este tipo de situaciones para hacer pues valer su voz y también han usado otro tipo de manifestaciones como lo comentaba nuestro compañero martín cruz de hecho ya lo han hecho incluso sin ropa con el objetivo de que pues visualicen o sean ayudados estos trabajadores petroleros que se encuentran en esta situación y por supuesto que se pudiera dar en otras secciones como bien lo comentas guillermo ya que es un tema que pues está presente en todo el país muchísimas gracias no autor por haber estado con nosotros durante esta tarde en conciencia crítica periodismo con un análisis objetivo gracias gracias porque recuerde que nuestro único compromiso es con usted amado auditorio y obviamente también queremos ser o pretendemos ser ese puente de comunicación entre usted y la autoridad correspondiente mándenos sus denuncias ciudadanas sus quejas opiniones comentarios todo lo que usted quiera que nosotros les daremos atención les daremos la atención a usted amador y gracias también a quienes hacen posible precisamente este espacio de noticias en conciencia crítica periodismo con un análisis objetivo a través de nuestra plataforma digital de ANS multimedio recuerde que estamos de manera simultánea por nuestros dos canales por youtube y por facebook la gracias gracias en la producción al ingeniero francisco adame licenciado alfredo huerta la licenciada alba judí guzmán flores la ingeniero también dulce sánchez y aquí me acompaña como todos los días en este espacio de noticias naya cargón gracias nadie te agradezco guillermo en el espacio en ese importante medio de comunicación pero sobre todo agradezco a usted amable auditorio la atención prestada que tenga usted una excelente tarde un seguro es la garantía de reparación de daños o perjuicios ante imprevistos le dan certeza legal a tu patrimonio salud y vida a través de una fórmula eficaz de cobertura no te arriesgues consulta a los expertos en seguros castelán fernández los expertos en asesoría de seguros llámanos a los teléfonos 922-103-0243 y 922-135-8903 castelán fernández expertos en seguros ¿Tienes hambre? ¿Quieres unos ricos tacos? Tacos Pérez es tu mejor opción Contamos con tacos de tripa, bistec y longaniza Además las especialidades de la casa Gorditas en una rica salsa verde y salsa roja Cesadillas, plátanos fritos y tostadas Visítanos en Avenida 18 de Octubre, Número 44, Colonia Santa Clara Tacos Pérez ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!